Después de pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo. Lo siento, me tengo que ir, quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti, quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entretenitas, de unos sueños hechos trizas, lo siento eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí.